Ecuador no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela. Así lo aclaró el canciller José Valencia, pese a que el país votó a favor de desconocer el nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Paul Romero con el informe sobre la posición ecuatoriana. El gobierno ecuatoriano se haya sumado a otros 18 países de la Organización de Estados Americanos que desconocieron la legitimidad del segundo mandato presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela no significa que el país haya roto relaciones diplomáticas con Caracas. Así lo aclaró el canciller José Valencia. No, no tenemos esa decisión tomada. El Ecuador tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. Nosotros tenemos abierta nuestra embajada ya. Venezuela tiene su embajada acá. El voto del Ecuador en la OEA, según el canciller, ratifica la posición del gobierno sobre las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela cuando Maduro fue declarado triunfador de los comicios. En ese sentido, el Ecuador propuso que hubiera un referéndum. La resolución de la OEA se hace exactamente el mismo planteamiento. Se busca que sea el pueblo venezolano el que tenga la última palabra para solucionar la crisis política. Alejandro Molina es politólogo venezolano que llegó a Quito por una beca que se ganó en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sobre la situación política de su país y el nuevo mandato de Maduro, él tiene una interpretación extrema. Es un régimen que no va a salir por los mecanismos tradicionales de la democracia. Entonces, en ese sentido, veríamos un escenario de fuerza, un escenario tal vez de una intervención militar extranjera en caso de que la coyuntura internacional se diera para este caso porque los militares en Venezuela no van a sacar al régimen. ¿Qué dicen sobre el nuevo mandato de Maduro los venezolanos que huyeron de la crisis de su país y que ahora sobreviven en las calles de Quito? Estamos andando muy mal allá en Venezuela. Hace mucho necesidad en Venezuela. Desde hace mucho tiempo eso no es legítimo. El CNE está comprado, está corrupto totalmente con ella. Durante el mandato anterior del presidente de Venezuela se originó la crisis humanitaria más grande del continente. Según la Organización de las Naciones Unidas, dos millones trescientas mil personas salieron de Venezuela y de estas, más de doscientas mil viven en el Ecuador de acuerdo a los datos de la Cancillería. ¡Gracias! ¡Gracias!